Miren, la cuerda me la vea, porque miren, yo me voy a pegar, yo me voy a pegar, yo me voy a pegar. Miren, si te lo abono. Ay, mira, mira. ¿Qué es? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Esa es la presa. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video